La planificación del pastoreo nos ayudó mucho. Nos abrió realmente un camino hacia adelante enorme de crecimiento. Y hoy no solo miramos los animales, ¿no? Miremos el suelo donde están los animales y todo un cerifito viroteoso ante los dos. Bueno, acá estamos en la EMA. La EMA queda en el partido de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado. Está en plena bahía de San Boronbón. El río que tenemos acá a mi espalda es el río San Boronbón, que divide al campo. Bueno, es una zona con muy buena distribución de humedad. Tiene clima templado y tiene distintos tipos de suelos, desde inundables, cañadones, encharcables. Tiene suelos alcalinos, tiene suelos arenosos. Es muy variable de acuerdo a las eras queológicas y al desplazamiento del río. Nuestro sistema de producción es ganadería en pastizales desde hace muchísimos años y con una rotación y planificación de pastoreo a través de una muy buena distribución del agua que nos permite con parcelas ir respetando los tiempos que queremos de ocupación y de descanso para lograr una permanente regeneración del sol. Esto es parte del trabajo de estos últimos 20 años, tratar de encontrar las características en la hacienda, tratar de poner el color indicado, el largo de pelo, el tipo de animal. Pero no como un modelo inventado, sino como una respuesta a una propuesta exigente del ambiente, donde el objetivo de la regeneración va modelando el tipo de animal. Durante muchos años nosotros hacíamos un trabajo con la hacienda en donde hacíamos un tipo de ganado de pastizal, pero para venderlo teníamos que utilizar modelos de ganadería de insumos. Y en algún momento ahí encontramos una inconsistencia y a partir de allí empezamos a tratar de poder entender cómo funciona esto y utilizar todo el funcionamiento del sistema a favor. La verdad que tener el tipo de animal adecuado en el momento adecuado y utilizarlo inteligentemente es un trabajo donde la planificación del pastoreo nos ayudó mucho, donde nos permitió poder entender bien la utilización de los potreros, poder realmente ir chequeando qué está pasando con el pastizal y las raciones que tenemos, ir pudiendo ajustar eso permanentemente, nos abrió realmente un camino hacia adelante enorme de crecimiento en la capacidad del campo. Realmente ahí se produjo un enorme cambio y hoy no solo miramos los animales, miremos el suelo donde están los animales y todo un circuito virtuoso entre los dos. No hay una innovación en sí, sino la generación de una mayor sensibilidad. Y entonces las innovaciones serían todas aquellas nuevas herramientas o distintas formas de manejo que hacen a que todo funcione saludablemente. Entonces la verdadera bisagra es cuando entendimos esto y empezamos a trabajar en la salud del suelo. Entonces, por ejemplo, las cabras son una herramienta necesaria en nuestro sistema para mejorar la salud del suelo. El tema es tratar de salirse de la huella. De esa manera podemos ver el destino final, podemos ver todo el camino, el que va y siguen todos, y podemos ver algunas otras alternativas. Y a partir de allí poder tomar las mejores decisiones. A veces es bueno ir un rato por la huella y a veces hay un camino más largo, pero hay la posibilidad de llegar a un destino distinto. Es una enorme motivación es poder tratar de hacer que esto evolucione y generar las mismas oportunidades para nuestra descendencia. Hablamos y nos escuchamos. Gracias.